Muy buenas tardes, hoy vamos a hacer una tarta tatín, que es la única tarta que se hace invertida, o sea, el bizcocho normalmente se hace por debajo y encima ponemos el relleno. Aquí vamos a hacer el relleno por debajo y la masa, que va a ser de hojaldre, por encima. ¿Cómo vamos a hacer? En una sartén previamente calentaremos mantequilla y azúcar en partes iguales. Cortaremos unas manzanas, podéis dejaros un golden, podéis dejaros mil, la que queráis, en octavos. Las pondremos aquí con el caramelo que hagamos, taparemos el hojaldre y al horno, que lo tenemos que tener precalentado, 180 grados con unos 20 minutos. El origen de esta tarta dice ese, que es de las hermanas Tatín, que se calentaron una compota de manzana, los más que se les pasó un poco y entonces decidieron ponerle un poco de hojaldre por encima, hornearle a ver qué pasaba. Lo que tengo es un resultado, como muchas cosas de la cocina, que son experimentos y errores y salen. Me dejan que corten las manzanas, que haga un poco el caramelo y seguimos. Ayudantes, cortadme. La canazana ya está caliente, con lo cual echamos el azúcar y el caramelo. Mantequilla y azúcar. Cuando lo veamos que se deshace un poco el azúcar, bajamos un poco el fuego para que no se nos haga muy fuerte. Utilizo el azúcar moderno porque me parece que le va a dar más color y le va a dar más sabor. Empezamos poniendo las manzanas. Tengo un ayudante, que es mi hija Alba, que seguramente... ¿Me la coges, Alba, por favor? Sí. ¿Vale? Esto lo ponemos de forma así. La ponemos un poco así de forma ordenada y cuca, porque luego como se va a dar la vuelta, nos interesa que esté lo más curioso posible. ¿Vale? La caramelo ya está hecho, lo ponemos así. ¿Vale? Tenemos una de reserva, por si acaso, vemos que nos va a hacer falta. Y en este caso, no va a hacer falta. Vale, despejamos hasta aquí, hasta aquí, lo apretamos todo. Cuando trabajemos con caramelo hay que tener cuidado. ¿Vale? Para... 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 Para no quemadlos. Lanchado, jaldre. Vamos a acabar los ticandes de la nevera, para que la podamos manejar bien. ¿Vale? Desplegamos. Y ponemos aquí, de manera curiosa, vale, para que quede lo más bonita y nuestra tarta quede... Se nos quede chula, de una forma chula, y la manzana se nos quede por medio. Esto así, tal cual. En una sartén que aguante el horno. La metemos al horno. Y a esperar. Bien. 20 minutos más tarde, a 180 grados, la tarta tiene ese aspecto, sobre todo el horno. La tarta, cuando le demos la vuelta, lo veremos. Hoy me ayuda mi hija pequeña, que es la que ha cortado las manzanas. Y como siempre tengo mi ayudante de cámara, que es mi hijo Guillermo del Río. ¿Vale? Saquemos la tarta, ayudante, abrerme el horno, apaga el horno, aquí. Aquí, aquí. Se retira usted, que esto está frío. Sacamos la tarta. Tenemos a una tercera ayudante, Pocha. Dí hello. Hello. Vale, perfecto. Y ahora tenemos que hacer la prueba del algodón, que es sacar la tarta de aquí. Cogemos un plato. Cogemos el mango, que está caliente, cuidado con él. Colocamos un poco las manzanitas. Cuidado que está caliente. Cuidado que está caliente, ayudante, un primer plano de esto. Un helado de vainilla, un poquito de nata. Dejamos cinco minutos a esperar y a disfrutar. Hasta luego, corazones. Hasta luego.